cuánto consume un ford mustang 5.0 v8 de 450 caballos creo que no hace falta hacer mucha más presentación del vídeo no eso es lo que te voy a contar aquí así que quédate para saberlo pero antes por supuesto dale a like si quieres que hagamos más vídeos de este tipo dinos aquí abajo los comentarios que te parece y suscríbete al canal comenzamos entonces la prueba de consumo del ford mustang v8 es verdad que sabemos que nos va a salir alto pero también es cierto que quien se compra este tipo de coche no pidas en el consumo al fin y al cabo dime cuántos v8 hay en el mercado de esta potencia de 450 caballos que cuesten 50 mil euros ninguno prácticamente ninguno entonces lo que ofrece este coche es mucha potencia a un bajo precio de adquisición sin embargo evidentemente cuando toca conducir pues traga porque traga en cualquier caso vamos a ver qué tal lo acabamos de poner a cero vamos a hacer un recorrido de 100 kilómetros combinando autopista carretera nacional y ciudad a partes iguales y tenemos ciertas condiciones que voy a comentar ahora mismo como por ejemplo el día está soleado no hace viento no hay resistencia también es decir que el modo en el que en el que está puesto el coche es el modo normal nada de deportivo vamos a hacer una conducción normal de hecho no voy a tener mucho cuidado con el acelerador tampoco voy a ir a saco y voy a ir respetando escrupulosamente todos los límites de velocidad pero ya digo que no voy a ir a puntilla de gas a conseguir consumo voy a hacer una conducción como la que yo haría en mi día a día destacar también que este coche es manual tiene un cambio manual de seis velocidades también hay que añadir que vamos a ir todo el rato con las ventanillas subidas para mejorar la eficiencia aerodinámica y llevamos la climatización puesta a 21 grados constante además vamos tres personas en el coche yo que soy el conductor el cámara que me graba y nuestra fotógrafa que va detrás por suerte no va demasiado apretada a pesar de que las plazas traseras son más bien pequeñitas y también quiero resaltar que he quitado el punto tacón automático del cambio porque eso lo que hace es gastar bastante más gasolina y además me gusta hacerlo a mí qué coño y para empezar vamos a ir por una serie de circunvalaciones de ciudad y nos vamos a meter también en ciudad y vamos a hacer los primeros treinta y tantos 40 kilómetros por dentro de la urbe a ver qué tal bueno pues ya prácticamente nos hemos quitado la parte más coñazo de la ruta que es la de ir por ciudad y llevamos en este momento casi 25 kilómetros nos faltan solamente 8 para completar los 33 de ciudad y vamos por unos 50 minutos es verdad que no nos hemos encontrado mucho tráfico demasiado pero sí que nos hemos metido por centro de ciudad hemos ido haciendo acelerones frenadas etcétera etcétera recalco siempre respetando la velocidad de la vía y en modo de conducción que no es muy rápido ni agresivo pero tampoco es teniendo en cuenta el consumo es decir una conducción completamente lógica y normal que haría cualquiera y hasta ahora lo que nos encontramos es un consumo medio combinado sorprendentemente bajo de 15 con 4 litros a los 100 según el ordenador de a bordo luego el surtillador de la gasolinera nos dirá la verdad la verdad y nada más que la verdad y hay que recordar que este coche homologa una media de consumo combinado de 11,7 litros a los 100 en cuanto entremos en carretera y en autovía y terminemos la prueba veremos si lo consigue vosotros qué creéis bueno pues hemos terminado la parte de ciudad y ya también la de autovía estamos a punto llevamos casi una hora y 20 de viaje hemos llevado por supuesto el limitador en todo momento a 120 es decir nosotros no hemos tocado los pedales así lleva una velocidad completamente lineal y para lo único que ha frenado ha sido cuando se encuentra un coche delante con el control de crucero adaptativo y llevamos un consumo que está por debajo de los 13 litros lo cual pensamos que está bastante bien vuelvo a repetir que las condiciones del viaje son óptimas en cuanto a eficiencia ya que hace buen tiempo no hace viento no llueve y sorprende este coche mucho porque por su comodidad porque cuando cuando vas por autopista es como un coche normal realmente así que nada vamos a completar la última parte de nuestro viaje que es por carretera nacional y aquí sí que debería bajar un poquito más el consumo lo cual está bastante bien teniendo en cuenta que homólogos repito 11,7 litros los 100 eso sí al final del todo veremos a ver si nos dice la verdad el ordenador de abordo o nos dice la verdad y al final el surtidor nos nos da más o nos da menos que también puede ser pues bueno hemos llegado casi al final una hora más de una hora cuarenta de viaje 99 kilómetros casi que llevamos y sorpresa 11,7 homologados 11,8 según un ordenador de abordo después de terminar nuestra ruta a partes iguales entre ciudad autopista y carretera convencional así que vamos a la estación de servicio a ver si dice la verdad o miente Pues nada hasta aquí ha llegado nuestra prueba de consumo del Ford Mustang V8 5.0 de 450 caballos uno de los coches más potentes que ha pasado por el garaje de holy cars y hemos tomado conclusiones este coche homologo en consumo medio como he ido diciendo a lo largo del vídeo de 11,7 litros a los 100 el ordenador de abordo nos ha dicho que ha consumido en nuestro tramo mixto en 100 kilómetros 11,8 litros a los 100 es decir 0,1 litros más que lo que dice el consumo homologado según el ciclo wltp que ha ocurrido pues que en un con en un tramo combinado de autopista carretera y ciudad a partes iguales nos ha salido que el surtidor al llenarlo ha marcado 13,58 litros esto que significa pues que ha mentido a su favor en un poco menos de dos litros qué quiere decir esto porque es un coche que miente en el consumo al fin y al cabo consume más de lo que dice el ordenador y el ciclo wltp pero también es verdad que es un motor enorme es un motor muy gordo es atmosférico y es un v8 de los que ya prácticamente no quedan olvídate de hibridación y de todo entonces me parece que un consumo real de menos de 14 litros de hecho de unos 13 litros y medio para un coche con este peso con estas prestaciones y con este motorazo y con potencia creo que está bastante bien y tú qué opinas dino lo que bajo los comentarios dale like si te ha gustado el vídeo y quieres que hagamos más vídeos de este tipo y por supuesto suscríbete a nuestro canal